Cuando el gobierno federal anunció que remodelaría el Zócalo de Puebla, presentó un proyecto ambicioso que contemplaba dos espejos de agua y hasta bajar la plancha a nivel del suelo. Sin embargo, el proyecto que este 28 de septiembre inauguraron terminó solamente en una restauración de la Fuente de San Miguel, las esculturas, jardines más accesibles y unas cuantas plantas nuevas. No solo eso, a unos minutos del evento inaugural, los trabajadores todavía luchaban por activar la bomba de agua y terminaban con algunas lajas. La Sedatu prometió invertir 77 millones de pesos en el Zócalo de Puebla, sin embargo, bajaron el presupuesto hasta que terminó en 10 millones. Pero las expectativas de muchos no se cumplieron, pues este proyecto estaba a punto de cancelarse y para no dejar a la deriva el proyecto estrella, la dependencia federal ofreció a Claudia Rivera una intervención de obras menores. En la entrega final de esta rehabilitación se pueden observar algunos detalles que la Sedatu no reparó, como nivelar el basamento, dar mantenimiento a lajas y escalones rotos y pintar los daños que tiene el monumento a Espinosa Iglesias.